La decisión del Gobierno Nacional de impedir la adjudicación de la elaboración de los pasaportes a quien se ganó la licitación justamente, que fue Thomas Gregg, ha traído un caos. En octubre de este año no hay quien empiece a elaborar los nuevos pasaportes. El canciller Murillo ha dicho que lo haría la imprenta nacional, su gerente ha dicho que es imposible, que no tienen ni los recursos ni el conocimiento y que solo podrán hacerlo de aquí un año, siempre y cuando tengan un socio, o sea en octubre del 2025. Este año vamos a estar sin quien haga los pasaportes. ¿Qué pasará con los 5 millones de colombianos que viven en el exterior, que estudian, que trabajan, que pidan remesas? Muchos de ellos van a quedar indocumentados. ¿Qué pasará con los 45 millones de colombianos que vivimos aquí, muchos de los cuales quieren salir a estudiar, a trabajar o simplemente de turismo? Este caos se ha formado porque el gobierno nacional está tomando decisiones inspirado en su ideología y no en el bienestar del pueblo colombiano.